De manera abrumadora, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de sanciones contra Rusia pese a los reparos del presidente Donald Trump, que ahora tiene que firmar el proyecto para que se haga realidad o vetarlo. Aprobado con el apoyo de republicanos y demócratas por 98 votos a 2, el paquete de medidas también incluye sanciones contra Corea del Norte e Irán por sus programas armamentísticos. La Cámara Baja ya había aprobado este martes por 419 votos a 3 el texto que impondría sanciones a Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca, así como por su actividad militar en el este de Ucrania y su anexión de Crimea en 2014. El proyecto también propone sancionar a rusos implicados en violaciones de derechos humanos, así como a responsables de ciberataques e individuos que hayan suministrado armas al gobierno de Siria. Aunque Trump ha mostrado reparos hacia estas sanciones, su margen de maniobra es limitado por el apoyo abrumador que ha reunido el proyecto en ambas cámaras que podrían invalidar un eventual veto con los votos de sólo dos tercios de los congresistas.